Bueno amigos de Argentina, voy a dar el briefing. Yo no hablo muy bien en español, pero algo un poquitito hablo. Hoy vamos a ir a Macy Gray, que se llama como la embarcación, en esta escuela muy conocida en Argentina. Dicen que es una de las mejores, que es Turnier Divers. Gracias Turnier por acompañarnos en este lugar. Macy Gray Macy Gray Espectacular todo, gran profesor, gran profesor, espectacular, muy lindo. Gracias por haberme traído. Estamos bien, último buceo, esperamos para la próxima. A ver a donde nos vamos. Vamos a planificar. ¿Estamos? Todo bien, todo bien, el último buceo. Se terminó. ¿Algunas palabras? Tremendo. Alucinante. Alucinante. ¿Palabras? Segura. Ay, qué hermoso, estoy feliz. Gracias Leo. Parezco el león. Gracias Leo por traernos a Belice. Y Macy Gray. Buenito. Muy bueno. Muy bueno. Este último buceo estuvo bastante bueno. Vimos tiburones, vimos de todo. Bien. Excelente. Impresionante. Ahora, bócate. Veo. Las mantas rayas me encantaron. ¿Las mantas? Sí. Las mantas rayas. Acá. Los tiburones. Acá. Y algunos y otros bichos por ahí. ¿Alguna palabra emocionante? No, no hay palabras para demostrar lo que fue este momento de amigos y buceo. ¿Qué más se puede pedir? La vida es hoy. Buenísimo. Terrible. Muy bueno. Hermoso viaje. Compartido con mi hermanito. Así que gracias. Gracias. Tremenda experiencia. El hermanito. Otro hermoso viaje. Leo. Estudar. El Blue House. Hay que volver para sonrarnos entendidos. Ojalá. Bueno. Gracias por todo. Alic, querido. A vos que te gusta hablar. Buenísimo. No, no me gusta hablar. Estoy contento. Muy buen viaje. Muy buen. La vida media. Buenísimo.